Música Sí, seguiremos trabajando para darle certeza a todas las comunidades que nos rodean y que nos hacen el favor de venir a comprar Sacapu les estaremos informando de todas las gestiones que estemos realizando con el ayuntamiento con seguridad pública, con tránsito municipal y si tienen alguna queja yo les pido de favor que se acerquen a mi negocio ahí tenemos la oficina de Cámara de Comercio y desde ahí estaremos valorando lo que podemos hacer para que ustedes en la visita que tengan a Sacapu pues sea placentera y vengan con una tranquilidad que les dé que están protegidos por seguridad pública y tránsito municipal y que no sean ellos los que hagan que ustedes se retiren del municipio Música 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 Música